Májita . Yo pienso bailar mucho con ritmo ybestez No lo digo a Martita, no el mensaje quede ver, por eso yo he pensado que vivas ancha fuera. Lorene, Lorene, la nena con la nena, Lorene, Lorene, la nena con la nena. Lorene con Lorene, la nena con la sena. No le dejó, no le dejó, la reina con la tienda Mi amiga más querida, se llama Margarida Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado que esta noche va a ver Lorene con Lorene, la reina con la tienda Lorene con Lorene, la reina con la tienda Lorene con Lorene, la reina con la tienda Lorene con Lorene, la reina con la tienda